hola buenas a todos vamos a continuar con banjo tui estamos al principio de un live stream el último live stream hoy va a ser el último live stream g final y esas cosas y completar todo pero antes de empezar quiero demostrar una cosa se acordáis del minijuego este bueno lo primero demostrar he conseguido todas las cosas tengo otra partida guardada me faltan porque sigo unas cosas y quiero mostrarlo todo pero antes queréis saber si vale para algo hacerlo los 100 como se llame esto no para absolutamente nada ah podéis haberle dado los 100 pero si es capaz de batir al actual récord de 43 segundos que me decís te digo que este a tomar por culo entonces perdeos este juego es demasiado bueno para vosotros estoy en la parte esta de la pico no recuerdo como se llama la nube gilipolleces algo que había un minijuego de darle a 100 tonterías y te decía que si le damos a los 100 estoy casi seguro de que decía que si le damos a los 100 te daban algo pues el texto ese que hay es que le di a los 100 en 43 segundos y luego no te da nada y lo único que te dice es que se puede superar el récord y así hasta el infinito así que es todo muy divertido y y esto no valió para absolutamente nada y lo he hecho fuera de cámara porque quería comprobar si te daban algo de hecho bueno ha conseguido todas las piezas y todos los de absolutamente todo fuera de cámara para comprobar que de verdad podía hacerlo porque dudaba que para ver dónde estaban las cosas pero ya está solo solo quería demostrar que gruntilda es una mala persona y miente estoy casi seguro de que decía de que si lo conseguía al oficiente daba algo seguro pero debe ser que no y lo estoy flipando pero bueno vale nada vamos a continuar dejarme un momento estas son las cosas que normalmente no veis déjame eliminar espérate por aquí en algún sitio como borraba datos vale voy a crear partida guardada que no pase lo de la otra vez cuando se jodió una partida guardada o sea bueno que se jodió que tuvimos que repetir que tuvimos que regrabar un cacho y no lo tenía y tuve que rejugar medio juego otra vez eso sólo por si acaso vale ya está vamos a vamos a esto no tener mostrado pero me falta un poco de tiempo ya está ya 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 está no ocurrió nada vale tenemos que hacer ni siquiera tengo que mirarlo faltan varias cosas por conseguir tenemos que ir en primer lugar a la mina abandonada porque nos falta si no recuerdo mal un niño seguro voy a mirar lo que demonios no sé que no sé por qué hago las cosas a la gente que llega ahora el leves en el leves en un poco más corto porque no nos queda mucho por completar las cosas como son me voy a decirlo muy alto a ver mira el barranco nos falta una pieza de panal y un yinjo el yinjo no lo puedo conseguir desde esta partida luego lo veréis pero la pieza del panal si entonces voy a intentar hacerlo con un relativo y aparente orden pieza estaba en porque esto no lo he conseguido hace dos o tres horas y me acuerdo está ridícula está en la estación del tren son cosas son cosas que me faltaron por coger está literalmente la estación de tren en una caja con el símbolo de rare que por algún motivo no vi y entonces no nos reventé esto es nada más que venir aquí y está puñete la primera caja de aquí al lado y una pieza para ti panal de abeja magnífico ya está ahora mismo no puedo hacer nada más aquí y bueno el el yinjo que falta si lo recordáis es uno que me comió la cabeza multitud de ocasiones que está encima de un contenedor de agua de estos al salir de la parte de detrás de la cascada si quieres lo muestro pero no lo vamos a ver enseguida es tontería pero es lo de detrás de la cascada que hay un niño que siempre me quedo mirando atontado como cojones se llega ese niño es ese niño no tiene más a ver siguiente partida brujimundo ni siquiera me voy a molestar de transportarme si es que está ahí es completar las cosas que nos quedan y por una vez lo he mirado porque ya digo hay algunas cosas que no se me hubiera ocurrido probablemente mirar o probablemente sí pero hubiera dado más vueltas con tonto y ya 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 no merece la pena ya no merece la pena hacer las cosas improvisadas ya vamos a ir directamente me quiero enfrentar con gruntilda de una vez eso sólo para variar estaría bien brujemundo qué pijo no espérate un momento brujemundo está entero menos una hoja de chetos aquí me faltaba una hoja de los chetos y no me hace falta de transportarme está aquí al lado esto también no es una o dos cosas no me acuerdo creo que es una hoja de los chetos pero puede ser también un panal dejarme mirarlo definitivamente una una hoja de chetos nada más está está ahí bien vale vale estaba confundiendo esta partida con los picos fútbolados supongo porque me falta una hoja de chetos que está en el infierno tal que aquí que también fue por no ver también generalmente muchas de las cosas que me han faltado la mayoría de las veces es porque están en zonas oscuras y como he dicho muchas veces mi monitor es un poco oscuro además los negros son demasiados negros vamos a no sacar de contexto esa frase lo que es la oscuridad el monitor lo ya digo el color negro lo hace bastante bastante negro veis es está ahí no sé si lo veis en la lámpara en la antorcha está la hoja de chetos ahí y la forma de llegar es por una borde de estos para agarrarse mucha mucha de las cosas que me han faltado son bordes para agarrarse que generalmente por algún motivo no veo sobre todo porque está en la oscuridad están en la penumbra ahora bueno la forma de hacerlo es llegar a la zona esa de los huevos donde ve que los huevos al final de aquí pero se me ocurre una cosa así totalmente improvisada déjame un momento ojo ojo así no es la forma de hacerlo pero quería ver si puede desafiar el sistema a mierda no yo estupendo hay que llegar desde donde hay para reponer huevos es que no me apetecía dar toda la vuelta esta es otra forma que me acabo de inventar generalmente tienes que llegar hasta ahí donde los huevos no sé si veis que llega el borde ahí moverse por por el bordecito y llegar hasta aquí y luego ya pues volver hasta la puerta pero también si queréis saltar en la en la antorcha y quemar el culo es otra forma que acabo de descubrir tenía que intentarlo tenía que intentarlo es mi aportación parkour a todo esto vale ya tengo la hoja de los chetos incluso me ha conseguido dije ayer semana pasada es el otro día que a lo mejor los chetos no los conseguía pero si los voy a conseguir todos irónicamente no tengo que repetir pensaba que los chetos que me quedaban las hojas de los chetos que me faltaban son de de hacer minijuegos una segunda vez y cosas así no no tengo que repetir ningún minijuego súper extraño no me lo esperaba pero bueno a ver siguiente partida la de los dinosaurios supongo que era no creo que sí no no por no cambiar el orden es la de los dinosaurios verdad templo maya mina del barranco por esto voy a conseguir también otra cosa me faltó luego ah no la laguna de la alegre roger lo había borrado de mi mente la laguna de la alegre roger aquí me faltan bastantes cosas por conseguir pero también son rápidas quedan chorradicas bueno aquí hay una cosa que sí que no se me hubiera ocurrido en un millón de años esto lo tiene esto es absurdo vamos a darle una de roger y lo vemos pero madre mía primero bueno me faltan dos jiggies por conseguir y no sé si recordáis lo primero primero que vimos tal vez al entrar en esta partida y que no llegue a terminar nunca el puñetero roger buenos buenos días no te importa que me suba aquí encima mi compañero no vuelto todavía como ya sabrás lo de la compañera no lo he llegado a hacer tal vez la primera misión que me dijeron que tenía que hacer y voy a conseguir la una hoja de los setos que me falta por cierto que es súper fácil nada más que hay que volver a entrar en la tienda de empeños que como ya conseguí la pieza pensaba que no había que hacer nada ahora de repente tiene una hoja de los setos porque sí totalmente porque sí cuando vuelves a entrar al edificio hay una cosa distinta y no me lo esperaba ahora de nuevo cuánto pides para la inservible página vieja nada inservible amiga mía tengo entendido que la página pertenece a chito el libro de los trucos legendarios esto seguro claro me tengo que no puedo darte a por menos de cinco doblones los cinco doblones que soblan he conseguido pieza de tal calidad nunca no no sé qué cojones básicamente no te tienen que sobrar doblones tenía aquí cinco doblones de más hay que conseguir el resultado de todos los doblones estaba claro y entonces ya te da la hoja será que la página sigue a la venta estoy segura de que el año que viene seguirá estando ahí seguirá costando cinco doblones tengo algo en joder estoy saltando todos los diálogos que el que me dice da igual tú dame la hoja de los setos mi amigo vemos ese oro ha sido un placer hacer negocios contigo por favor si me da tú mismo y deja de reventar el cristal que es lo que va a hacer ya un día a esta lo de reventar el cristal pues tampoco debe ser también podrías quitar la vitrina y eso el cristal tampoco es gratis aunque aquí lo parezca no se me hubiera ocurrido volver a entrar aquí dentro porque en mi mente ya había completado este edificio ya no había que hacer nada más me extrañaba que me sobran cinco doblones rare no es mucho de que sobren cosas ahora hay que rescatar la amiga de roger y hay que conseguir un niño y desde aquí puede llegar al otro niño primero y por seguir un cierto orden vamos a conseguir el niño de la partida de la mina que viene antes barco hundido era aquí y yo estoy casi seguro de que esto lo hice pero no sé qué pasó no esperar un momento aquí lo que ocurre es que me mataron verdad justo a ver abrí la placa esta tirando a kazu y en plan misil así un envuelve pero me parece que es que cuando estaba recorriendo el pasillo este me mataron es lo que ocurrió verdad es total y definitivamente lo que ocurrió seguro a ver ya y si ya sabemos lo que hay que congelar las 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 hélices estas seguramente alguna no lo congelé a tiempo o aún así medio y morí porque estoy seguro de que por este pasillo entré y los que no lo no lo no lo conseguiría eso es la hostia esto conecta con la mina y aquí tenemos el puñetero y ingresos desgraciado que toda la vida buscándote cómo llegar hasta allí ven aquí el último a la familia de los azules está completa gustaría que tuvieras esto yo me voy a ir yendo no te importa no vale ya voy a volver porque va a ser más rápido me queda por todavía conseguir varias cosas por aquí una hoja de los chetos todavía falta dos piezas aún y un niño el niño de esta partida ya el último niño para conseguir a todos los niños lo cual es estupendo estoy volviendo a teletransporte porque no tengo que estar por aquí y paso un montón de matar calamares que por cierto descubrí se les puede tirar huevos de hielo todo este tiempo a los a los pulpos y se les detiene ridículo todas las cosas que no dicen este puñetero mundo odio la partida no me gustan generalmente las partidas bajo el agua creo que no soy la persona más original al decir eso a ver qué hago lo primero porque voy a voy a hacer voy a conseguir la hoja de los chetos lo primero me pilla cerca en la propia Atlántida no sé cómo no vi esto pero en donde estoy aquí este edificio si os fijáis seguramente lo viera cuando bajé aquí por primera vez y luego se me olvida totalmente a esperar un momento no estoy muriendo las cosas que pasan de vez en cuando cara de cazú y cara de cazú y es reventarlo con el torpedo probablemente cuando conseguí el torpedo ya no recordaba la cara de cazú y que había ahí y sólo recordaba la cara que había en el ovni o algo aquí hay otro edificio que se puede entrar nada más que sirve para conseguir una hoja de los chetos pero bueno habrá que conseguirla en esta no estaría de más este edificio no vale para absolutamente nada más o sea es simplemente vida por ahí un cambio entre personajes y ahí arriba hay un minjo que eres un puñetero minjo o sea la gente no sabe todavía pero eres un minjo efectivamente bueno era marrón ya conseguimos a los marrones lo que tengo que conseguir está a la entrada que también está un poco escondido aunque bueno es difícil no verlo cuando estás saliendo de aquí la hoja de los chetos está ahí arriba y sólo se puede conseguir con cazú y no puedo creo que se puede llegar planeando pero lo que he cogido lo hecho demasiado lejos pero vamos se puede hacer un salto de estos súper mega especiales desde aquí y ya está vamos hoja de los chetos conseguida nada más me voy que os den por culo a todos sobre todo a ti claro y nada más que sigue para esto y es cosa que no vi y olvide que existía ya digo va a ser una temática se va a repetir bastante hoy cosa que no vi porque estoy ciego o porque estaba en lo oscuro porque se me olvidó lo vi en algún momento no tenía el poder necesario y luego lo olvide y ya está vale ahora me faltan dos piezas voy a volver al centro del pueblo va a ser lo más rápido las piezas y el jinjo lo primero tengo que cambiar mi ser solo kazoo y una de las piezas es súper descarada esta es una que me tiró un huevo de tiempo pensando en qué demonios tenía que hacer para conseguirla esta de aquí la de que tuvimos que romper esto que nos costó un huevo me costó un huevo encontrar que tenía que romper la pared nada más que para entrar aquí y para ver que no podía llegar hasta ahí ahora sí que puedo llegar hasta esa pieza que está súper descarada simplemente tengo que planear es una cosa que ahora puedo hacer creíble hay en qué partida de van el poder de planear en qué partida te daban el poder de planear bastante adelantado porque después de ésta va a la tierra de los dinosaurios después de atrás de los dinosaurios viene la la de gruntilda la industria grunt y creo que es en la siguiente creo que en tres partidas tres partidas después puedes conseguir ya por fin esta pieza absurdo ahora ya que que lo último literalmente vamos a hacer es ayudar al puñetero roger de los huevos esto no se me hubiera ocurrido en un millón de años caverna del gran pez por cierto el icono no es un pez gigante y por algún motivo hay un teletransporte en la caverna del gran pez y sin embargo no conseguí sumar uno más uno y pensar aquí puede haber algo el pez en el pez va a haber que hacer algo la carne no es la del pez es la de la compañera de cómo se llame de roger joder la partida está nombrada en su honor ahora lo que hay que hacer es total y absolutamente ridículo huevos normales necesito por cierto bueno huevos de cualquier tipo hay que romperle los dientes ya está ni siquiera te ataca o sea ahora padre de nemo como te llames no lo recuerdo la verdad no está haciéndole daño aquí a nadie o sea no 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 nos está haciendo nada no nos puede hacer daño de ninguna de las maneras estamos tomándola con él de forma totalmente injusta pero es que hay que romperle los dientes porque sí sin ninguna explicación ya digo esto no se me hubiera ocurrido nunca le hubiera intentado atacar a los ojos o alguna otra cosa pero no a los dientes no sé por qué son bastante grandes sin miedo que no me habían llamado la atención a mí no sé por qué pero al ver que el pez no me atacaba lo había descartado que hubiera que hacer algo con él super fácil apuntar como siempre esto no es nada nuevo dale al puñetero diente lo tienes delante uno más venga hombre es todo la mitad de mis huevos nada más que para tengo la cámara invertida y a veces no es bueno venga es bien menos mal por fin para qué sirve esto para que abra la boca nada más que ya le hemos le hemos desdentado ya le abre la boca ya tiene otro mini nivel aquí dentro interior del gran pez esto es para verlo esto es un momento bueno que me perdí vamos a rescatar a la amiga de la alegre roger definitivamente alegre un poco festivo incluso a vosotros debéis ser la patrulla de rescate solo si la recompensa es justa soy feliz magui la compañera de alegre roger salí en una de esas motos de agua de bluber cuando ese pez me tiró de la moto y me tragó la boca del pez ya está abierta así que no tienes por qué permanecer aquí dentro fantástico pronto sea la hora feliz en nuestra posada y alegre necesitará mi ayuda no tendrás aún llegue por casualidad oh pedíselo alegre estoy segura de que os dará uno mira cómo se va andando lleva tacones por cierto cómo puedes andar así con tacones tendrías que torcer un tobillo mínimo pero alegre 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 y festivo roger su amiga definitivamente amiga no sé si me ha dicho su nombre aunque la verdad es que no sé si me importa pues eso por esto ni siquiera son capaces de transportarme la puñete la pieza como el resto de la gente con honra no ya digo malas personas voy a tener que buscarlo y el último y yo efectivamente la última familia que completó la de los negros cada uno saque sus propias conclusiones la familia de los negros está completa me gustaría que tuviera que tuvieras esta movida así que toma otra solamente nos falta bueno en esta partida ya volver a hablar con alegre dar soltó que el transporte pero me podían haber hecho el favor de transportarme el jinjo ya digo hubiera sido un favor que me harían donde estaba esto este transporte hola no me sé orientar nada en absoluto espero no volver a entrar a la boca del pez menos mal ahí está bien el mensaje más inútil del mundo ahí centro del pueblo bueno estás encima la mesa subía gracias por rescatarme de las tripas biliales de ese feroz monstruo marino realmente se ha derrotado a un pez muy grande pues pareció un monstruo sí sí no es lo único gracias por rescatar a mi compañera no hay de qué no sinceramente estoy muy agradecido que os parece una jarra de mi mejor monstruo invita a la casa puede que más tarde entonces por favor aceptar en su lugar esta modesta baratija el último de los yigis ya tengo 90 yigis soy una persona importante me creo guay y esas cosas noventa vale aquí tendría que estar saliendo un mensaje de jinjars como ya lo he completado en razón otra partida guardada no sale o jam jars incluso que es su nombre de cuando vayas a la pantalla del título o no cuando vayas a la galería de imágenes o algo así por el estilo no recuerdo va a haber un regalo para ti por haber conseguido los 90 gilipolleces así que eso es bueno y lo que es mejor esta partida está terminada y ya así que definitivamente nunca tendremos que volver aunque da igual porque todo lo al final el último día hemos tenido que volver a esta partida había que repetirla mira que no me he tirado mucho tiempo en ella dos minutos dos horas cuarenta no es tanto comparado con otras vale terriodatilandia hoja de los chetos probablemente también tenga que ver con que sea demasiado oscura la partida o algo así o sea algo de eso a ver hoja de los chetos tengo que recordar dónde estaba esto no era ningún minijuego casi seguro que me faltaba por completar aquí esperar que me está fallando la memoria que me faltaba aquí que me faltaba aquí que me faltaba aquí ah ya sé la hoja de los chetos estaba la tenía el el dinosaurio este de los que tenía sed y creo que no hay ningún teletransporte hacia allí no sé por qué he cogido esto con toda la esperanza la forma más rápida va a ser volando si no recuerdo mal el dinosaurio que tenía sed que sí que tuvo la defensa de teletransportar no su rigi no como otra gente había una hoja de los chetos escondía en la cueva de debajo ahora como la cueva está inundada puedo llegar y eso es mayormente bueno así que nada más que eso es la hoja de los chetos que falta uuuh casi Diego me extraña que no haya tenido que repetir ningún minijuego no hay que repetir ningún minijuego la mayoría no todo es por cierto no todos los minijuegos que lo he comprobado al completarlos una segunda vez o no todos los minijuegos tienen siempre una hoja de los chetos hay algunos que no porque siempre hay tres hojas de chetos por partida entonces algunas veces no ponen directamente simplemente la hoja en el minijuego total dicen pa que es total y es utente innecesario que estoy de acuerdo o sea no vale para nada aquí en el agua que antes no había había una hoja de los chetos que también perdí innumerables horas intentando conseguir haciendo saltos extraños y no pude simplemente está aquí nada más que ahora que como hay agua pues puedo venir aquí a cogerla nada más por aquí arriba ¿no? por curiosidad no ya está ya está este mundo completado no lo puedo creer otro mundo que también mucho más largo de lo que realmente es me parece mucho más largo de lo que lo hago más largo de lo que necesita ser vamos a ver y es totales he hecho todo no me faltaba ningún panal aquí pensaba que sí industrias grunty panal y hoja de chetos también tampoco es ningún minijuego cosa que me resulta súper extraño pensaba que era lo de conseguir las bombillas pues no no me tengo que repetir ningún minijuego no me lo puedo creer ni yo a ver hay un teletransporte que me puede llevar a la entrada que tal vez hubiera sido realmente el camino más rápido y no ir a volar pero que le den vámonos de aquí es ¡Gracias!